La historia nos trae que seamos a Dios y aquella esperanza de no nos traerá Los trabajadores que van a poder entregar sus obras de Que hayan pintado los clientes a la hora de llegar de favor de ir Y a todo a cambio, y a mi no me importa si me gusta volver Un día a la cantina, a toda la tequila Un día a la cantina, a toda la tequila Un día a la cantina, un día a la cantina, un día a la cantina Un día a la cantina, un día a la cantina Hace rato con las emociones encontradas Yo les presenté a los jueces y quiero que se levante a Javier de la Torre Original del estado de Morelos, Javier, levanta, levanta, ahí está Javier De Javier Caliente en Las Vegas y en todos Estados Unidos Venga, vamos a aplaudir los jueces, también En el segundo jueces, Rai Salgado del estado de Guerrero Guerrero, Capual, y bueno, pues también fue empeñente en sus inicios A su juventud, son los jueces Entonces le trago ya, en la primera calificación Arrancho del Tremor, el Pobre que lleva un total Arrancho del Tremor, se está calificando, también entramos a otros lados Pero bueno, 65 puntos para el Toro, 32 para el Finiente En total, un total de 97 para Rancho del Tremor Su Toro de Rancho del Tremor, llamado en Cazadracones Imperio Juárez, su Toro 42, el Finiente 18 Dando un total de 60 puntos para Rancho de Imperio Juárez Vamos a la monta, que está lista ya Es el veneno de Rancho del Bendito Compamoy Domínguez, es necio de Córdoba, Morelos, México En este chantarrito que se va a encargar de tratar de sumar puntuación Cuando en torno le preste y de oportunidad de poder sumar Así que va a tratar de aprovechar lo que suena la banda Que suena el grande de Nueva York, suena el muchacho Suenale, vámonos Continuamos, seguimos, que no hay bien en la para regresar Viene Rancho del Bendito Los somos discípulos de Compamoy Domínguez Originarios de Santa Ana de Costa Allá en la Región Gallera Puebla Este veneno Va a llevar a sobre sus locos al mes Así que recién vamos Aquí llegó el Quiriente Una vez que el Quiriente llega a los pubes Comienza a correr el tiempo para hacerse una onda de tres Tres minutos Tres minutos reglamentarios para tener calificación Y bueno Aquí está A punto de despegar desde el cajón de las emociones Este es el veneno del Rancho del Bendito de su Reino Último Eros ¡Oh! 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 Este es el veneno del Rancho del Bendito trabajando Rápidamente para poder realizar su onda Es a pedirles a los amigos que están arriba del cajón Después de que todos los años se bajen para que la gente de atrás venga Rigorosamente Es un tipo después de que todos los años se bajen para que la gente de atrás venga ¡Oh! ¡Oh!